Es noticia El diputado de la Asamblea Nacional, Diagio Pilieri, denunció que Yaracuy sufre una situación delicada por las lluvias, que además desnudan la inútil gestión del gobernador. Falta de mantenimiento y los escasos o casi nulos trabajos de inversión para obras y de mejoras en el sistema hidrológico en el Estado, a pesar de haber millonarios presupuestos previstos para ello, han provocado que alrededor de la mitad de los sistemas de captación de agua estén hoy fuera de servicio y que la distribución de agua, que con los 13 años del gobernador Julio León Heredia al frente del gobierno regional siempre fue mala, hoy estemos en una situación crítica. Solo Dios ha metido la mano y no ha permitido que haya males mayores. Le hago entonces un llamado, un reclamo al señor gobernador de Yaracuy para que atienda con prontitud y con eficiencia esta emergencia. Es noticia.